El arte es una expresión estética que transmite mucha cantidad de mensajes, implícitos y explícitos. Con arte podemos comunicar sentimientos, percepciones y hasta ayudar a conservar la memoria colectiva e histórica de una comunidad. Y para la muestra está la dimensión y majestuosidad de este mural, que lleva intrínseco el dolor y parte de esa memoria trágica de la Comuna 13. Esta pieza artística de gran formato refleja una historia triste para la comunidad del barrio El Salado. El recuerdo de aquel 12 de febrero de 1991, cuando seis jóvenes que compartían en este sector murieron acribillados en este mural. Unos muchachos compartían aquí en este muro precisamente y hubo una masacre injustificadamente. Entonces, de acuerdo a ese día, a esa situación, fue que le dieron el nombre al barrio y a toda esta zona, pues, para los muchachos, para siempre recordarlos. Treinta años después, la corporación La Puerta Comuna 13, rindió homenaje a estos seis jóvenes por medio del árbol, al inmortalizarlos en el muro donde se reunían a compartir. Estos elefantes significan, pues, la vida, el renacimiento de la comuna, de unas nuevas opciones de vida, otras posibilidades de los jóvenes que ven por medio del arte, una salida y también en honor a los muchachos de la masacre que hubo acá el 12 de febrero. Entonces, en honor a ellos, estamos haciendo este muro con el significado de los elefantes y con los colores de la vida para darle una transformación, una intervención, un cambio al barrio por medio del arte y con un mensaje que es todos somos amados, pues, todos somos iguales y la idea es siempre unificar por medio de la cultura del grafito. Y es que el arte, los aerosoles y los colores han sido ese punto de partida para cambiar el paradigma de tantas violencias que han transversalizado la Comuna 13, donde la comunidad misma ha dicho no más. Queremos construir otra historia y a fe que lo estamos haciendo. Me parece que ha sido muy bueno lo que ha pasado y que nosotros a través del arte, a través de lo que estamos haciendo, estamos cambiando la vida de muchas personas, de muchos jóvenes. Ya los jóvenes no quieren un arma, ya los jóvenes quieren un aerosol, quieren un micrófono, quieren bailar, quieren hacer un montón de cosas, pero ya los jóvenes ya no quieren delinquencia en este lugar. Y eso es lo que a nosotros nos satisface tanto de seguir creando. Porque ya creo que es tiempo de reestructurar y de cambiar esa forma de pensar, que hay una forma diferente de vivir sin la guerra, sin las drogas, sin las barreras invisibles. Y que con la cultura, el arte, la música, el baile podemos unificar y romper todas las fronteras. En la imagen de esos elefantes, este mural representa un simbolismo mágico por la memoria y la fortaleza de esos jóvenes. ¿Por qué elefantes? Porque sabemos que los elefantes son los animales que más tienen memoria. Entonces lo que quisimos fue conmemorar la memoria de esas personas con seis elefantes que representan cada persona que falleció en este lugar. Los elefantes simbolizan como esa fuerza, esos animales que son, ¿cómo le diría yo?, que son fuertes. Y que simbolizan que no hay nada imposible, que siempre tienen un camino por llegar así sea muy alto, ellos siempre van a llegar. Este homenaje es también un detalle emotivo para las personas que perdieron a sus familiares en esta guerra absurda. María Eugenia era hermana de Noé Martínez, una de las víctimas de este suceso. Ella recuerda a su hermano como un buen hombre, víctima de una violencia absurda. Mi hermano, él arreglaba zapatos, él se juntaba con los amigos y todo eso, y tenía muchos amigos, muchos, muchos, a él los lloraron mucho. No, me encanta, es que yo no me la creía. Yo me vine para acá sin pensar que le estaban haciendo homenaje a los muchachos. Este mural dejará otra historia plasmada para siempre en el barrio El Salado, donde los colores son ahora el motivo de conservación de los vecinos y donde las armas más certeras de los jóvenes son los aerosoles. Para acabar con lo que pasó aquí, los colores de la vía, para acabar con todo eso que huele a muerte, como para que la gente olvide lo que pasó ese día en este lugar. Entonces, por eso le metimos mucho color a este lugar para que la gente como que olvide ese episodio tan tráico que tuvieron que vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!